El Salvador, un destino favorito para los visitantes. Este jueves la Dirección de Diáspora y Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer a representantes de empresas salvadoreñas la plataforma virtual Viajero SB, que pone a disposición las promociones y oferta turística a la diáspora de nuestro país durante todo el año y que podrán disfrutar durante las vacaciones de Semana Santa. Viajero SB es una plataforma que ha sido creada por el gobierno de El Salvador a través de la Cancillería y la Secretaría de Innovación. Es una plataforma cuponera que tiene el propósito de dinamizar la relación económica entre las empresas salvadoreñas y potenciales clientes de la diáspora. Nuestro objetivo es brindar una herramienta hecha específicamente y especialmente para nuestros con nacionales y a la vez poder beneficiar a las empresas salvadoreñas y emprendimientos también. Esta herramienta cuenta con 258 empresas que promocionan sus productos y servicios. Esta también es impulsada en la Red Diplomática y Consular de El Salvador en el exterior a fin de dar a conocer los emprendimientos y otros negocios a los que los compatriotas pueden acceder. Para gozar de este beneficio, usted puede ingresar a este sitio web y ahí podrá inscribirse ya que el proceso es muy fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.